No sé si callar, no sé si gritar, la suerte tiene en el fondo todo que da igual Y tú de qué vas, y cada vez me siento, y cada vez me salto, buscando tu momento Y qué más me da, y si quiero nada más, en la lista de amor, no sé si quieres peñar Con los pies en el suelo, yo también puedo, 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 puedo Y siquiera te gritar, soy con mi portada, tú tienes guardia, quiero ahora y no puedes peinar Con los pies en el suelo, yo también puedo, 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 puedo Y ahora te gritar, soy una diva, así que corre porque creo que no te da Con los pies en el suelo, con los pies en el suelo, yo también puedo, puedo, puedo Y ahora te gritar, soy con mi portada, tú tienes guardia, quiero ahora y no puedes peinar Con los pies en el suelo, yo también puedo, 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 puedo Y ahora te gritar, soy una diva, así que corre porque creo que no te da Con los pies en el suelo, yo también puedo, 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 puedo Con los pies en el suelo, yo también puedo, 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 puedo Quiero, 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 soy una animad Así que coge lo que quiero presentar